Paraguay fue a Chile a un partido que en los papeles parecía imposible y se llevó a un triunfo que dejó a Chile bastante complicado y Paraguay volvió a tener unas grandes expectativas y luego pierde de local con Uruguay aún con todo el impulso que venía de un triunfo importantísimo por eso hice referencia a lo que le ha pasado bastante a Paraguay y es lo que nos pone en alerta a nosotros a que todo el público y la gente no piense que este es un partido sencillo, que es un partido que Colombia puede pasar por arriba a Paraguay es un partido que va a tener muchas alternativas de ataque y defensa de los dos equipos por lo que se juega, por la forma que tiene de jugar entonces en eso va a haber un equilibrio, el partido va a ser muy intenso y creo que con sus armas cada uno buscará su mejor versión no me voy a alcanzar esta conferencia y me cuesta sintetizar también pero que realmente estoy, he sido muy feliz acá con este grupo de jugadores queremos volver a un mundial he tenido unos jugadores extraordinarios en todo sentido personas, profesionales como he sentido yo el fútbol, que sientan la camiseta que empiecen a dar valor a su país, a su gente que siempre crean y que estén dispuestos a romper récords a hacer cosas que por algo han sido tan difíciles de hacerlas y por eso me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo acá también es importante que en esta eliminatoria junto a muchos de estos jugadores han crecido los nuevos o sea, esta es una selección prácticamente nueva por más que repita algunos jugadores porque hemos recorrido estos tres años con muchas convocatorias por eso decía que hay jugadores que han pasado pruebas hay otros que no pero hemos ido consolidando muchos de los muchachos y eso es también por la actividad de los demás experiencias o sea, nosotros haber recuperado a Falcao ahora en esta situación es algo tremendo o sea, es algo tremendo o sea, recuperar a James en estos momentos el mejor momento otra vez es fundamental y más que está lloviendo en este momento realmente no quisiera que estuviera bien lo que deseo pero estoy preocupado y más que esté